Que Marina Calabró y Rolando Barbano parece que dejaron todos los problemas atrás. Hay mensajes hot y encendieron las redes. Opa, ¿qué pasó? Así es. Con esta pareja que viste que en el... En el Martín Fierro. Ella le dedicó el premio a él. Él la dejó re de cara. Yo lo hubiese mandado a Miami. Y ahora están enamorados, muy enamorados. Después ella pagó el viaje, se fueron juntos de vacaciones. No, está... Bueno, no importa. Marina Calabró protagoniza un intercambio de mensajes subidos de tono con Rolando Barbano, quien es su pareja, dejando atrás tensiones pasadas. Gente gran. Gente, sí. La conversación vía comentarios de publicaciones de Instagram llena de metáforas culinarias y humor muestra cómo la pareja supera el mal momento vivido en los premios del Martín Fierro. Bueno, vamos a escuchar por ahí los mensajes sobre todas las cosas. ¡A la pibes! Los mensajes tono... ¿Subido de tono? Sí, sí, subido muy de tono. Que se comparten entre la periodista... Marina Calabró, exactamente. ...y el periodista. Entre los dos. Sí, sí. En redes sociales. Gente grande, más que nada. Gente grande. Mirá que son las dos el mediodía, ¿no? No, escuchen, escuchen por favor, escuchen los mensajes. Los mensajes hot entre Marina Calabró y Rolando Barbano. Los periodistas están juntos y parece que la pareja atraviesa un gran momento ya que se enviaron mensajes picantes en las redes sociales. En uno de los mensajes, el picarón de Barbano le dice... Esa baranda merece una buena lustrada, señora. Después, sube la puesta y Marina le contesta... ¡Oh, qué buena que estás, che! ¡Qué feliz me hace la reaparición del ombligo! Todo tuyo, mi amor. El ombligo is alive. Está vivo. La conversación y la temperatura fueron increyendo. Así lo deja ver el siguiente posteo. Me impacta como prende fuego la humilde puerta de la cochera. Sos vos, mi amor. Es el Rolando Effect. Después, los mensajes se tiñeron de metáforas culinarias. Ese lomo a la pimienta es un escándalo. Muy ochenta el lomo a la pimienta. Tuyo. En otra foto, Marina posó con anteojos de sol y los mensajes fueron de libre interpretación. Pero amor, las gafas de sol en interiores son un quemo. ¿Tuviste una mala noche? Tuve una noche tan fabulosa que necesito gafas. Estos mensajes dan a entender que la pareja dejó atrás el mal trago de los Martín Fierro cuando ella le expresó su amor en público y él la ignoró. En lo personal, se lo quiero dedicar a mi viejo en el Día del Padre. Chicas, perdón que fue competencia desleal porque este fue cala desde arriba. A mi vieja, antes de que me escriba de brito y me diga a Coca te olvidaste de Coca. A Coca te amo, Coquita. A Ileana que está pendiente de esto. Te quiero, hermana. A veces te quisiera matar, pero en general te quiero. A Mía, que es la que más sufre mis cuatro laburos y que está incondicionalmente para contenerme y sostenerme, aunque la madre soy yo. Gracias, Aptra. Y lo quiero compartir y dedicárselo a mi amor. Sí, a vos, Rolando, a vos. Gracias a todos. Para mí es importantísimo en este momento recibir este premio, recibirlo con mi hijo Rocco, a quien se lo dedico, se lo dedico a mi hija Nina, que está en casa, a mi viejo querido, que seguro me está mirando, a mi mamá, a mi hermana, a mis amigos y a la gente de la 271. Gracias, Aptra. Oh, no.